Y luego cuando dicen vamos a llegar en punto de equilibrio en dos mil treinta y tres, no me queda claro si en dos mil treinta y tres ya esperan vender los suficientes boletos para pagar sus gastos, o ya en dos mil treinta y tres habrán recuperado toda la lana que han perdido los años, que habrán perdido los años anteriores. O sea, es una cantidad brutal de dinero, son como seis mil millones de pesos al año. Ha sido un tiradero de dinero el Aifa. Ha sido un tiradero de dinero el Tren Maya. La refinería todavía no refina y ya costó el trip. Un tiradero de dinero la megafarmacia que surte cinco recetas al día. Bueno, ¿y qué me dice de mexicana de aviación? Bueno, anoche en Latinus le presentamos información, tuvo acceso nuestro reportero a los estados financieros de mexicana de aviación. En las primeras dos semanas de operaciones, mexicana de aviación vendió boletos por el equivalente a un millón seiscientos mil pesos. Un millón seiscientos mil pesos en venta de boletos en dos semanas. ¿Sabe cuánto gastó? En esas mismas dos semanas. Doscientos veintinueve millones de pesos. O sea, tuvieron una pérdida de doscientos veintisiete millones de pesos en dos semanas. Esto va a ser brutal. O sea, la recuperación fue del cero punto siete por ciento. O sea, perdieron el noventa y nueve punto tres por ciento. Sus únicos ingresos fueron por la venta de boletos. No bastan. La propia aerolínea había originalmente estimado que iba a llegar a punto de equilibrio en dos mil veintinueve. Parece que va a ser hasta dos mil treinta y tres. Y ojo. Estamos hablando solamente de los gastos de operación, porque lo que no está claro es cuánto han perdido en la inversión de Charlandar. Pintar los aviones, comprar el equipo, etcétera, etcétera. Imagínense lo que estamos hablando. Y luego cuando dicen vamos a llegar al punto de equilibrio en dos mil treinta y tres, no me queda claro si en dos mil treinta y tres ya esperan vender los suficientes boletos para pagar sus gastos. O ya en dos mil treinta y tres habrán recuperado toda la lana que han perdido los años, que habrán perdido los años anteriores. O sea, es una cantidad. Brutal. De dinero. Son como seis mil millones de pesos al año. No, nada más de operación, o sea, sin contar los aviones, la pintura de los aviones, o sea, nada más operarla, ¿no? Que si la turbosina, los lugares en los aeropuertos, para que se suba una persona, cuatro, catorce, es un fracaso brutal, brutal. Y ya ni le digo, ya ni le digo del presidente que dijo que iba a hacer de Pemex un puntal del desarrollo de México. Tiene a Pemex quebrado. Mi pregunta es, si está igual de quebrado que como lo dejó Peña Nieto, que lo dejaron muy quebrado, con una deuda de cien mil millones de dólares, ¿o ya está peor de quebrado o igual de quebrado? ¿Quién nos va a responder esa pregunta? Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues estaba escuchando tu nota sobre el tiradero de dinero que se ha dado en estos proyectos exóticos. Y pues hay otro proyecto, Carlos, llamado Rescatemos a Pemex a todo lo que dé, que no están rescatando a Pemex. Y es otro tiradero de dinero donde las cifras, Carlos, ya de verdad nos rebasan. O sea, lo que le ha dado y va a terminar dándole esta administración a Pemex ronda el billón con B, el billón y medio de pesos. Y ayer, pues hubo otra bonita noticia en este mismo sentido. Ayer la Secretaría de Hacienda publicó un decreto en el cual dice que le va a condonar el pago de impuestos. Estos yo sé que no son impuestos, es la forma en la que Pemex le paga recursos a la Hacienda, que se llama el derecho de utilidad compartida. Pero bueno, para entenderlo son los impuestos. Para entenderlo son los impuestos, así de sencillo. Y pues Hacienda dijo que le va a condonar los impuestos de octubre, noviembre, diciembre del año pasado y enero de este año. Y además le va a quitar otro derecho, ¿no? El derecho de extracción de hidrocarburos, o sea, le condona otro impuesto. Entonces, Carlos, pues le está perdonando impuestos. Yo no sé todas las personas que nos están escuchando a quién le perdonan el pago de impuestos, pero a Pemex se le va a perdonar el pago de impuestos. Y el monto de esta condonación, Carlos, rondará alrededor de ochenta y siete mil millones de pesos. Ochenta y siete mil millones de pesos, nada más de impuestos que no van a ingresar a la Hacienda Pública. Pues porque ayer, precisamente, la Secretaría de Hacienda, pues sacó un decreto donde le perdona estos impuestos. Esta no es la primera vez que sucede, Carlos. Ya llevamos de condonaciones fiscales ciento cincuenta y cinco mil millones de pesos que le ha condonado la Secretaría de Hacienda también a Pemex entre dos mil diecinueve y dos mil veintidós. O sea, le están dando recursos y recursos y recursos a Pemex que, pues, simplemente Pemex, pues, no más no sabe ni cómo utilizar. Porque la empresa no solo está quebrada, está mucho más quebrada que en las administraciones anteriores. Y además, Carlos, pues, no se ve la luz al final del túnel. O sea, no se ve ningún plan para reestructurarla o para rearmarla o para hacer algo con ese barril sin fondo que se ha vuelto Pemex. Los resultados financieros del año pasado los tendremos a fin de mes. Pero se estima, Carlos, que, pues, vendrán resultados muy malos para la enorme petrolera que está resultando, pues, un tiradero de dinero. Pero ayer, Carlos, salió dato de la inflación de Estados Unidos y contrario a lo que había estado pasando en Estados Unidos, ya teníamos como una trayectoria muy clara de desinflación, lo cual ya tenía la gente muy contenta. Pues, ayer fue un mal dato, ayer fue un mal dato en términos de inflación, pero fue una observación, ¿no? La inflación fue de 3.1% en enero. La verdad es que el mercado esperaba algo que no tocar el 3, alrededor del 2.6, 2.7. Entonces, este 3.1 sí sorprendió. La inflación subyacente, básicamente, la inflación que se considera como la básica, la inflación más relevante, subió 3.9%. En México todavía estamos muy arriba de eso, Carlos. Y, bueno, pues, estos datos de inflación movieron el mercado, sobre todo porque no era lo que se esperaba. Y, pues, echan para atrás la perspectiva de que la Reserva Federal baje las tasas de interés en la siguiente junta, que es en marzo. Y, más bien, parece ser que la patearán, patearán esa decisión hasta junio, julio de este año. A diferencia de Banxico, Carlos, que todo parece indicar que en la siguiente reunión empezará a bajar tasas. Muy bien, Valeria, muchísimas gracias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Valeria Moy, en cabeza, el INCO, y es comentarista financiera de este programa. ¡Gracias! ¡Gracias!